Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, soy Nicro Estamos en Diablo 4, estamos con el tema Las skins de Diablo 4 La barda de caudillo demoníaco, ¿dónde se consigue la barda De caudillo demoníaco? Es relativamente fácil Solo tienes que ir a una de las dos zonas de PvP Tienes que hablar con el NPC de la caballeriza Concretamente aquí es Fariba Y es la penúltima, de las más caras Que hay, cuesta 85.000 Esta es una skin que yo me he cruzado varias veces La forma de la cabeza Y el torso, la verdad que se ve bastante Buenito, me gusta más personalmente La otra, la barda de caudillo sanguinario Pero creo que está bastante guay Y a la hora de hacer un poco de completión Creo que es una de las más complicadas de conseguir Porque te pide muchísimo polvo rojo Pero también de las que más lucen Eso es todo, si queréis conseguirla ya sabéis dónde está Y un poquito más, un abrazo y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!